¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Estamos ahora muchachito? Estamos hoy día cuatro ¿Cuatro? Cinco estamos hoy día Ya cinco, ¿no? Sí, cinco estamos Loja, entonces Loja, cinco 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 de? Marzo Se ha zapado la ¿Cómo se llama? De la cera Ajá Tómame con mi catamaito A ver Es mi catamaito Es de suco Ya Es de abrir la boca Yo quiero que la tomes solita la placa Solita la placa Tómala, bien cerquita La letra del himno nacional La letra del himno nacional de la Casa de la Cultura en Quito Ya Entonces, los trabajadores me mandan esta Esta placa Que es humilde Hecha por un gran artista Y está con la sonrisa de Manuel de Camin Carrió Mira, él está riendo ser viejito ¿Sí? Está riendo ser viejito Entonces, la sonrisa clásica de él Con esa sonrisa Con esa sonrisa se casó con la Aguedita Río Frío En Catamayo Ya Entonces, diles Este es un gran personaje Especial Y